El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó en conferencia de prensa la incaptación de 156 kilos de cocaína. Para evitarle, las cuentas son aproximadamente 343 libras después de una persecución en lanchas rápidas en el Océano Pacífico por adicción de Mazatenango, Xuchitepeques. Hay que mencionarlo, participó la Fuerza Especial Naval, la Fuerza Interinstitucional y Antiterrorismo, así como la DAIA. Fuerzas Especiales de Seguridad hicieron ayer por la tarde operaciones de interdicción y persecución en alta mar a dos lanchas que habían recogido cargamento de droga. De acuerdo con el ministro de Gobernación, también se incautaron vehículos y se tiene pistas de algunos sospechosos. En las operaciones de cerco que se hizo y de tapadas en los lugares por donde tenían que venir, quedaron abandonados unos vehículos y hay unos sospechosos. La operación continúa. La primera parte de la operación es la incautación de la droga. Está haciéndose un reconocimiento de vehículos que fueron documentados como parte de esa operación y se tiene lo que nosotros llamamos la trazabilidad. ¿Cómo entraron? Por las bocabarras. ¿Por qué rutas vinieron? Y es que el procedimiento es el siguiente. Dejan las canecas en alta mar, luego lanchas tiburoneras las pescan, las trasladan a través de las bocabarras a tierra firme. Y regularmente salen lanchas tiburoneras a recoger el producto y lo meten por las bocabarras. Entonces tenemos ubicado ya en nuestro mapeo las bocabarras, los caminos que conducen a carreteras y entonces esto está facilitando nuestras primeras operaciones de interdicción que sean exitosas. Así que hemos hecho una importante incautación. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y Jorge Hernández.